¡Cantemos al amor de los amores! ¡Cantemos al Señor! ¡Dios está aquí! ¡Venid adoradores! ¡Adoremos al Cristo Redentor! ¡Gloria al Cristo Jesús! ¡Cielos y tierra! ¡Bendecida al Señor! ¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria! ¡Amor por siempre aquí! ¡Dios el amor! ¡Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial! ¡Dios está aquí! ¡Al Dios de los altares! ¡Alabemos con gozo angelical! ¡Gloria al Cristo Jesús! ¡Cielos y tierra! ¡Bendecida al Señor! ¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria! ¡Amor por siempre aquí! ¡Dios el amor! ¡Cantemos a la banda música escogida! ¡Ya ! Adoradores! ¡Gloria al Cristo Jesús! ¡Mucheres aина de gloria! ¡A deducción a castiga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!